Mamarazis, Sakira y ya hay sentencia. No hay marcha atrás. El entorno de Sakira y Pique nos confirma a las mamarazis que ayer por la noche, el juzgado de primera instancia y familia número 18 de Barcelona dictó la sentencia por la custodia de los hijos de la ya espareja. Dicha sentencia aprueba el convenio que el 8 de noviembre firmaron los dos después de aquella maratoniana jornada donde estuvieron reunidos más de 13 horas en la que fue su casa. En Splugues del Llobregat, fueron meses de negociación que culminaron en una larga negociación donde Sakira consiguió que Pique aceptara que los niños cambiaran su lugar de residencia y se fueran con ella a Miami. Pero la cantante tuvo que consentir que los periodos vacacionales fueran para Pique y que los niños vivieran con él 10 días cada mes. Esto es lo que, a grosso modo, ratificó, el 1 de diciembre, el juzgado y que ahora ya hay sentencia. Lo pactado, pactado está. Ninguna de las partes puede presentar recurso de apelación. Hoja de ruta ¿Cuál es la hoja de ruta a partir de ahora? Ramón Tamborero, abogado de Gerard Piqué. Y Pilar Mañe, abogada de Shakira, deberán esperar 20 días para que el fiscal no haga nada. Es decir, no recurra en apelación, ya que él mismo es quien firmó el convenio aprobado. Transcurridos estos 20 días, y según hemos podido confirmar, los equipos legales pedirán la homologación de dicho convenio en los tribunales de Miami. Para así garantizar el cumplimiento de la sentencia mientras los niños residan en Estados Unidos. Ningún fleco puede quedar suelto, ni aquí ni en Miami. A pesar de que todo parecía atado y bien atado. Un escollo ha hecho saltar todo por los aires. Las mamarazis avanzábamos ayer en exclusiva que Shakira quiere que sus hijos empiecen el colegio como todos los niños de Miami. Es decir, o el 5 de enero. En Estados Unidos no celebran la noche de reyes, ni la cabalgata. Ni se levantan emocionados el día 6 para abrir todos los regalos. Allí, el calendario escolar marca que el día 5 de enero ya deben estar sentados en sus aulas. Giro de guión Gerard no esperaba este giro de guión. Cuando aceptó que los niños podían mudarse a Miami después de las fiestas de Navidad. Creyó que eso incluía que pasaría la noche de reyes con sus hijos. Una última noche de reyes antes de todo el tsunami de cambios que van a vivir. Y vuelven a no ponerse de acuerdo en eso. Pilar Mañi y Ramón Tamborero están negociando a contrarreloj. Con un inconveniente añadido y es que Shakira voló el miércoles a Dubái, acompañada de sus hijos. Para pasar allí las fiestas navideñas. No tiene fecha establecida de regreso aún. Pero como máximo el día 30 de diciembre tiene que estar en Barcelona para que Milan y Sasa pasen los últimos días del año con su padre. A pesar de todo, la cantante podría adelantar un poco su regreso ya que su madre, Nidia del Carmen Ripoll, celebra su cumpleaños en pocos días. Es difícil entender por qué Shakira ha decidido poner tierra de por medio en una fecha teniendo en cuenta que el estado de salud de su padre, William M. Barak, sigue siendo muy delicado. Pero nosotras no estamos para entender, así que, seguiremos informando.